¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper pero súper bien. Yo soy Ceto y bienvenidos de nuevo a este canal llamado Ceto Nutrición, tu nutrición con ciencia. El día de hoy tenemos 40 cosas de nutrición que no sabías hace 5 minutos. Entonces, para comenzar este video lo único que tienes que hacer es darle like. Cualquier duda o comentario sobre el video, pues déjenmelo saber aquí que los estoy leyendo a todos, les doy corazones a todos. Algo que nunca he hecho pero voy a hacer es si tú quieres que yo te envíe un saludo, pues nada, déjame aquí en los comentarios saberlo y pues yo encantadísimo de hacerlo. Ahora sí, comencemos. Lo primero es que actualmente nutricionista o nutriólogo siempre me han hecho esta pregunta, ¿cuál es la diferencia? Para mí un nutriólogo es un médico que se ha especializado en nutrición dos años y pues tiene la terminología o definición de nutriólogo. En cambio un nutricionista es aquel que de frente se pone a estudiar los 5 años y no es médico. Lo segundo que no sabías es que los alimentos cariogénicos, es decir, que producen caries, es las frutas, los vegetales, los carbohidratos. ¿Y por qué es esto? Porque estos son alimentos fermentables que las bacterias de nuestra boca pueden fermentar. Entonces produce cariogénicos, sí amigos, sí amigos. Pero eso no quiere decir que no dejes de comer verduras, no dejes de comer frutas. Simple y sencillamente trata de consumir menos dulces y menos carbohidratos simples. El alimento anticariogénico que he visto hasta ahorita es el queso cheddar, sí, ese mismo. También los que son amantes del chicle trident que es lo máximo, pues también porque uno de sus compuestos es el xylitol y pues este no se puede fermentar y pues las bacterias no lo metabolizan y por lo tanto no hay el proceso de fermentación, lo cual no produce caries. Sí amigos, chicle trident. Bueno, les quería decir que sobre lo que hablé del chicle trident era la número 4. Ahora vamos al número 5. El flúor, el flúor realmente no se encuentra en muchos alimentos pero en el alimento o básicamente en donde se encuentra es en el té, sí, hay cantidades reconocibles y considerables en el té, así que a tomar su tecito por favor. La sexta cosa que no sabías, estoy más que seguro, es que el intestino delgado mide aproximadamente una cancha de tenis, sí amigos, no sé si lo sabían pero pues así mide. Lo séptimo es que estoy más que seguro que muchos hasta ahora le dicen microflora bacteriana, pero actualmente ya se le dice microbioma, ¿ok? O microbiota, así que amigos espero que lo sepan y que desde ahorita digan microbiota bacteriana, todo ese sistema digestivo que se encuentra en nuestro cuerpo se llama microbiota bacteriana. Lo octavo es que el prebiótico es básicamente, pues primero quería hacerle la pregunta, ¿qué es un prebiótico para ustedes? Yo les respondo, lo prebiótico es aquello, sustancia o aquel alimento básicamente, fibras, las que tienen las verduras, las frutas, ¿ok? Algunos cereales que nuestro cuerpo en este caso necesita, pero ¿quiénes justamente los probióticos? Estas bacterias buenas que se encuentran en la microbiota bacteriana, estos son los prebióticos. Lo noveno básicamente son los probióticos. Los probióticos son las bacterias que se encuentran en nuestra microbiota bacteriana, en nuestro sistema digestivo, que necesitan de los prebióticos, es decir, de las fibras que provienen de las frutas, de las verduras, de los cereales. El punto número 10 que no sabías es que los simbióticos significa esa combinación entre lo probiótico y lo prebiótico. No se confundan, probióticos son bacterias que viven en nuestro sistema digestivo y que son buenas para nuestra salud y los prebióticos es esos alimentos que lo consumimos, las frutas, las verduras, los cereales que tienen fibra y que son justamente el alimento perfecto para los probióticos. El punto número 11 que no sabían, estoy más que seguro, es que el ayuno intermitente o ayuno o las dietas muy hipocalóricas, es decir, que tienen muy pocas calorías, pues pueden traer como consecuencia la colelipiasis. ¿Y qué es esto? Son los cálculos en la vesícula. Así que amigos, a tomar muy en cuenta, la verdad es que no lo sabía. Otro punto que no sabían que es el número 13 es que para niños el requerimiento de fibra según la USDA es de 16 y para niñas es de 13. Entonces, Ceto, ¿dónde hay más fibra y en qué alimentos en las menestras? Hablamos de las lentejas, hablamos de los frejoles, de los payares, de los garbanzos. Ojalá, ya que no lo sabían, pues ahora lo saben. Un punto que no sabía y que en verdad les recomiendo de todas maneras es que hay páginas de nutrición y genética, ¿ok? Les voy a dar tres. Genetic and Genomics, Genetic and Nutrition y Human Genome Project. Esos son los tres o las tres páginas de nutrición y genética que si quieren buscar sobre la nutrición y la genética, pues ahí está lo que muchos me estaban pidiendo. Y si no entendieron lo que les dije, voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción las páginas para que ustedes puedan ir a investigar sobre el tema. El punto número 15, que estoy más que seguro que no sabían, el trifosfato de adenosina. Es la fuente de energía básica de nuestro cuerpo. En el punto número 16, espero que no lo sepan la verdad, es que el deportista debe consumir siempre alimentos antes de hacer ejercicio. Esto va a ayudar a que el deportista no se sienta fatigado durante el entrenamiento o post-entrenamiento, ¿ok? Amigos, por favor, consideren esto, que siempre es importante consumir un alimento antes de, obviamente, realizar un ejercicio. Pero lo que no deben de consumir, de todas maneras, es grasas y proteínas. Porque estos alimentos, pues, se digieren muy lentamente y lo único que te va a traer es pesadez. Así que, un buen carbohidrato, una hora o media hora antes de realizar el ejercicio, te quedaría perfecto. En el punto número 17, espero que no lo sepan o no lo hayan sabido, básicamente, es que si tú quieres hacer crecer esa masa muscular, tienes que consumir proteínas de 1,5 a 2 gramos por kilogramo de peso. Yo, realmente, he visto cambios en 2 gramos por kilogramo de peso. Así que, tómenlo en cuenta. Para ganar más masa muscular, se debe dar 2,5 gramos de, justamente, este aminoácido espectacular en cada comida. Es decir, buscar qué alimentos tiene leucina, amigos, para que esa masa muscular crezca y seamos fuertotes. La mayoría quiere hacerlo. Para evitar esa pérdida de masa muscular, deben de consumir 2 gramos por kilogramo de proteína. Deben de tratar de buscar esos alimentos que tengan más leucina y darle 2,5 gramos por cada comida a estos deportistas que lo necesiten. Y, obviamente, el omega 3 es súper importante para, obviamente, el deportista después del entrenamiento que, pues, sufre procesos inflamatorios. Así que, amigos, ya saben, y las fuentes de investigación están aquí en la cajita de descripción. En el punto número 19, espero que no lo sepan, es que, obviamente, los alimentos que más DHA, EPA y omega 3 tienen son los siguientes. Linaza, semilla de chía y nuece, almendras y tofu. En el punto número 20, en el deportista, pues, aumenta la tasa de metabolismo basal, lo cual necesita el complejo B, lo que va a ayudar a que, justamente, el carbohidrato y las macronutrientes en general puedan ser metabolizadas de manera eficiente para que el deportista tenga un buen rendimiento durante el ejercicio y post-ejercicio. En el punto número 21, es que el deportista vegetariano debe de complementarse o suplementarse con vitamina B2. Así que, amigos, deportista vegetariano, muy vegetariano, muy deportista, suplementarte con, básicamente, vitamina B2, ¿ok? En el punto número 22, si tú eres aquel que no quieres tener inflamaciones en el cuerpo después de hacer deporte, para ti es recomendable consumir antocianinas y antioxidantes. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en los frutos rojos, lo encontramos en los frutos morados y en los vegetales. En el punto número 23, la quercitina. ¿Y qué es la quercitina ceto? La quercitina es una sustancia fitoquímica, en este caso, nutracéutica. Lo que va a ayudar es que menor inflamación, menor daño muscular y menor estrés oxidativo. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en los arándanos, en el tomate y en la manzana. Té negro y uvas moradas. Así que, ya sabes. La quercitina, de todas maneras, para el deportista. En el punto número 24, encontramos... Si tú eres una de las personas que no tiene ganas de dormir, tiene falta de sueño, el alimento que te puede ayudar a ti para conciliar ese hermoso sueño es el siguiente. Es el zumo de guindas. Básicamente, este tiene mayor cantidad de melatonina. Lo que va a ayudar es a dormir muy bien. En el punto número 25, es que la vitamina D, más allá de la absorción adecuada de calcio, es importante para el mejor rendimiento del deportista. Así que, si tú eres uno de los deportistas, pues tienes que ir al nutricionista y evaluar qué alimentos tienen vitamina D. Así que, corriendo al nutricionista. En el punto número 26, la nutrigenética. ¿Qué es esto, Ceto? Es como cuando hay una variación de los genes, el alimento que ingresa y que consumimos, pues sufre variaciones en la metabolización o en su metabolización. Es decir, cuando la genética o un gen sufre alguna alteración, pues no hay la información necesaria para crear, por ejemplo, una enzima encargada de digerir algo en particular. Por ejemplo, la lactasa. Esto va a hacer de que la leche que consuma una personita, pues simple y sencillamente no se metabolice bien y la persona va a tener flatulencia. Es así como básicamente se maneja la nutrigenética. Cómo el gen afecta al consumo de un alimento en particular. En el punto número 27, encontramos a la nutrigenómica. En este en particular es diferente. Es como el alimento que consumimos, tú y yo, pues puede hacer que haya variaciones en el gen, puede alterar el gen y así provocar una enfermedad en particular. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nutrigenética y nutrigenómica? Que la nutrigenética evalúa o ve o estudia cómo los genes influyen en el tipo de alimento que vas a consumir. Porque esta variación de los genes hace que la persona se sienta incómoda con un tipo de alimento en específico. En cambio, la nutrigenómica ve cómo el alimento que tú consumes influye en tu cuerpo y hace que probablemente pueda alterar un gen y así provocarte una enfermedad. En el punto número 28, encontramos la falta de sueño. La falta de sueño hace que haya mayor cortisol, mayor insulina y mayor apetito. Esto trae como consecuencia el sobrepeso y la obesidad. Así que amigos, si tú eres una persona que no duermes bien, estás más propenso a tener sobrepeso y obesidad. En el punto número 29, encontramos en la microflora y dieta. ¿Cuál es la relación entre microbiota o microflora y dieta? Encontramos dos tipos de bacterias. Los pacientes que tienen con sobrepeso y obesidad tienen las firmicutes. Lo que hacen estas bacterias llamadas firmicutes es que el paciente con sobrepeso y obesidad engorde más fácilmente. Mientras que las bacterias llamadas bacterioidetes son aquellas encargadas de que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada y nosotros no engordemos fácilmente. Para bajar de peso entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué tipo de bacterias que encontramos en nuestra microbiota? Pues los bacterioidetes. ¿Ok? Las firmicutes. Bye bye. El punto número 30. Wow, ya estamos en el 30. Para poder prevenir enfermedades crónicas, hay un tipo de tratamiento. Primero, tiene que haber cambios en estilo de vida. Tratamiento multidisciplinario. Tiene que haber médicos y nutriólogos. Especialistas en ejercicio y terapeutas conductuales. Así que si quieres bajar de peso, pues tendrías que tener a todo un conjunto de especialistas trabajando contigo porque sabemos que el sobrepeso y la obesidad es más que solo la alimentación. En el punto número 31 está el objetivo del sobrepeso y la obesidad. ¿Cuál es ese objetivo que pues cuando tú vas al nutricionista, a los especialistas, ¿Cuáles son estos objetivos básicos que primero necesitas llevar para bajar de peso? El primero es el control de peso. Creo que esto todo el mundo lo sabe. Sé de todo por qué me está diciendo una tontería. Esto sí lo sé. El segundo punto, tener el mejor peso posible. Esto es más realista. Porque muchas veces te dice el nutricionista o el nutriólogo, te dice, ¿Sabes qué? Tú necesitas bajar 20 kilos. Pero tú bajas 500 gramos y tú en verdad te sientes deprimido porque el nutriólogo te ha dicho una cosa y simplemente bajas poquito. Así que paso a paso, amigos, si tú eres el de las personas con sobrepeso y obesidad, tienes que saber que para bajar de peso necesitas bajar el mayor peso posible, pero si no lo haces, poco a poco. En el punto número 32 existen programas de adelgazamiento, en los cuales hay cuatro puntos en particular, las cuales consisten. Cambios en la selección de alimentos con eficiencia. Modificación de la conducta. Educación nutricional. Esto es algo muy importante. Y apoyo psicológico. Recuerden que todo está acá. En el punto número 33 encontramos el apoyo farmacológico. Solamente hay un apoyo farmacológico cuando el paciente no logra llegar al objetivo deseado a través de una dieta. Ahí recién incorporar el apoyo farmacológico. En el punto número 34 solamente se practican cirugía. Solo se da a los pacientes que tienen obesidad o IMC mayor a 40. Así que amigos, primero la dieta, ejercicio y ya si en verdad es tu caso de ser un paciente con IMC mayor a 40 con obesidad, pues eres candidato a una cirugía. Punto número 35. Las dietas de adelgazamiento son las siguientes. La dieta cetogénica, la dieta Atkins y la dieta de ayuno intermitente. Bueno, esas son las que he podido leer, he podido informarme. Y el punto número 36 es que la vitamina K es buena para la coagulación sanguínea. El tema es que en qué alimentos se encuentran. Bueno, si ustedes quieren que yo les diga en otros videos en qué alimentos se encuentran, déjenme aquí en los comentarios saberlo. Yo los voy a estar leyendo a todos. Punto número 37. Si ya escribiste aquí abajo, te voy a decir qué alimentos tienen vitamina K. No solamente qué alimentos tienen vitamina K, sino qué alimentos tienen mayor contenido de vitamina K. El col, la espinaca, el brócoli y el zumo de zanahoria. En el punto número 38 está la vitamina A. ¿Y para qué es la vitamina A? Básicamente para la piel, para las mucosas, para la visión, para la reproducción e inmunidad. Ahora, en el punto número 39. ¿Y en qué alimentos cetos se encuentra la vitamina A? En mayor cantidad está en el hígado de vaca y en el hígado de pollo. Delicioso. En el punto número 40. Y para finalizar, pero no menos importante, encontramos las fuentes de vitamina A en los vegetales. ¿Y cuáles son? El zumo de zanahoria, la zanahoria cocida y la espinaca. Sí, amigos. Así que, a consumir estos alimentos. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Yo amé estar aquí, presente, relajado, haciendo cosas productivas y nada. Ahora sí, me despido sin antes mencionarles que es muy importante para mí, si les ha gustado este video, darle un like. Dejarme aquí en los comentarios qué es lo que más les ha gustado. Qué nuevos temas quieren que yo haga en un nuevo video. Y pues nada, los veo en el próximo contenido. Ah, algo muy importante. Amigos, voy a estar subiendo los videos a partir de ahora. Lo digo y lo menciono. Lunes, jueves. Lunes, jueves y viernes van a salir los videos a las 7 de la noche. Si sale un video más adicional, pues saldrá a la misma hora. Pero algo ya establecido es que lunes, jueves y viernes, video 7 de la noche. Ahí los veo. Bye, bye. Suscríbete, dale like, comparte, comenta todo.